Fiesta de la Virgen Fiesta de la Virgen Fiesta de la Virgen Y su reino no tendrá fin María respondió al ángel ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el que ha de nacer Será santo y será llamado Hijo de Dios Mira también Isabel tu pariente Ha concebido un hijo en su vejez Y este ya es el sexto mes De aquella que llamaban estéril Porque ninguna cosa es imposible para Dios Dijo María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel Dejándola se fue Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La concepción inmaculada de la Virgen María Su maternidad virginal Tal llena de gracia Su exaltación de cuerpo y alma en el cielo Son privilegios o prerrogativas de la Virgen María Según la enseñanza del Concilio Vaticano II Todo lo que se da en María Hemos de considerarlo como una realización perfecta De lo mismo que se da en todo cristiano y en la Iglesia entera Dice el Concilio Vaticano II La Iglesia venera con amor especial A la bienaventurada Madre de Dios La Virgen María Unida con lazo indisoluble A la obra salvífica de su Hijo En ella la Iglesia admira y ensalza El fruto más espléndido De la realización De la redención Y la contempla gozosamente Como una purísima imagen De lo que ella misma Todo entera Ansía y espera hacer Podemos decir que los privilegios de María Constituyen también El ideal de todo cristiano En nuestro texto del Evangelio Nos ha descrito el origen histórico De la primera venida de Cristo al mundo En que María desempeñó un papel decisivo Papel que sigue realizando ahora Todos estamos llamados a ser santos e inmaculados María es inmaculada porque participa totalmente de la salvación de Cristo La Iglesia también es inmaculada porque participa de la misma salvación Aunque cada uno de sus miembros participamos en ella en diverso grado Y todos estamos expuestos todavía Y todos estamos expuestos todavía a las caídas y al pecado Celebrar la fiesta de la Virgen de Altagracia No quiere decir entusiasmarnos únicamente ante la pureza de María Sino comprender que lo que llamamos privilegio de María También forma parte de nuestra vocación cristiana Todos estamos llamados a ser como María Puros, llenos de gracias, inmaculados Estar llamados a esta santidad inmaculada Significa luchar sin cesar contra todas las manifestaciones del pecado Por tanto debemos luchar eficazmente Para que vaya desapareciendo el rostro tenebroso de la Iglesia Y aparezca cada vez con mayor claridad su verdadero rostro Ello no tiene nada que ver con la pretensión de ser O de aparecer como puros, como separados de los demás Muy al contrario Del mismo modo que la santidad de María se manifestó A través de una existencia ordinaria y sin brillo aparente Así también nuestra santidad Debe realizarse en una existencia sencilla y humana Muy cercana a todos Y en especial a los más necesitados La exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II Cristo Fidelis Laichi Nos habló de la vocación a la santidad que tienen los laicos María que fue una laica Es el primer ejemplo permanente de esa vocación universal a la santidad La Eucaristía expresa nuestra aspiración a la santidad Sin embargo Dios nos hace dignos de servirle en su presencia Nos disponemos a presentarle por medio de su Hijo Jesús Y recordando a la Virgen María Nuestra acción de gracias y nuestro sacrificio de alabanza Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones